y muy probable usted se preguntará en qué condiciones viajan los migrantes dentro de un furgón. A continuación le daremos los detalles de cuáles son esas condiciones que ellos tienen a ser trasladados directamente a los Estados Unidos. Si es que en un furgón similar al que me encuentro se encontraban los 50 migrantes que perdieron la vida en Texas al ser abandonados sobre una ruta. Este furgón, por ejemplo, se encuentra hecho de madera en sus laterales, incluso en el techo, en donde también cuenta con fibra de vidrio. Sin embargo, en el exterior estos espacios cuentan con otros materiales que hacen que el ingreso de agua y aire sea imposible. Acá estamos viendo entonces el exterior furrado completamente de aluminio. Existen en este caso dos tipos de furgones, los que transportan carga seca como este y los que transportan carga perecedera, los cuales cuentan con un sistema de refrigeración. Cuando esto es así, hay un motor que se ubica específicamente en este sector. Cada pared tiene un ancho de casi 10 centímetros entre la madera y el aluminio. El día que los migrantes fueron abandonados en Texas, Estados Unidos, la temperatura llegaba a los 39 grados. En el interior de un furgón, esta pudo incluso triplicarse. Este furgón es caracterizado por fibra de vidrio en el techo, lo que causa que esté iluminado en cerca del 25%. Sin embargo, a diferencia de este, hay otros que no cuentan con lo mismo y tienen un material en el techo, estamos hablando de madera o ya sea aluminio, lo que causa que al momento de cerrarlo, pues quede completamente en la oscuridad. En este momento, pues voy a cerrar las puertas de este furgón para que ustedes se den cuenta de la oscuridad en la que se trasladan las personas que buscan el sueño americano. Y aunque se trate de abrir por la fuerza, es imposible debido al sistema de barras o pasadores con los que cuenta el furgón. Una vez cerradas las puertas, la temperatura y la falta de oxígeno tienen en su poder el destino de los migrantes que viajan entre la vida y la muerte hacia suelo americano.